No, hoy te llamo porque tú, te llamo en la luz a ti Te santaré, y en la noche adoraré Porque yo soy aquí, y eres todo en ti Las cadenas fueron rotas, en su nombre Yo eres niño, libre soy, libre soy Yo soy libre, yo puedo lanzarme, yo soy libre Con tu gran amor, yo soy libre Yo puedo gritar que libre soy Yo te llamo porque tú, me hiciste vivo en la luz a ti Yo te llamo porque tú, me hiciste vivo en la luz a ti Yo te llamo porque tú, me hiciste vivo en la luz a ti Yo te llamo porque tú, me hiciste vivo en la luz a ti Yo te llamo porque tú, me hiciste vivo en la luz a ti